¿Será que Sofía Caiche está siguiendo los pasos de sus colegas famosas? Fiebres de embarazadas en el Ecuador. ¿Y por qué te escondes la barriga? Para que no se me note. Sofía Caiche, estás embarazada, esta fiebre se te pegó. Cuéntame un poquito, porque por ahí se dicen que el viaje que tuviste a los Estados Unidos fue para disfrutar el embarazo. Por favor, ¿quién te escucha? ¡Qué miedo! No, mi viaje fue porque necesitaba, urgente, desconectarme, por lo menos 10 días, ya que este primer semestre ha sido un año, digamos, muy bueno en actividades, trabajo, universidad, entonces sí necesitaba descansar. Entonces ahora estoy renovada, llena de energía para retomar y cerrar este ciclo maravilloso este año. ¿Y embarazada o no embarazada? No, no, nada que ver. Recién me estoy poniendo al día con los chismes, ñaña, Dios mío, los embarazos. ¿Dónde es que no hay que sentarse? Oye, no sé, por ahí, ¿no? Donde te ven, te preñan, como se dicen por ahí. ¿Tú crees? No, no creo. ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Tanto así? Porque hay algunas y... No coincidencia. ¿No crees? O será estragos del San Valentín. Oye, porque por ahí se dice que Sofía Caiche quiere tener un hijo, que no lo descarta. Ah, eso sí, 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 todavía tengo ese anhelo, esa ilusión de poder tener otro hijo, ya sea niño o niño, hasta los nombres tengo, hermana. De verdad, ¿y cómo se llamaría si es niño o niño? Cuenta. Hanna o Nacid. Ah, y me encantan los nombres. Sí, me encanta. Oye, mi querida Sofía, pero por ahí se dice que tú no tienes con quién procrear. ¿Cuál? Que entonces ahí hay un problema. ¿Tú cómo sabes? Por ahí me han contado. Lo que pasa es que yo hace ya bastante tiempo, si se han de verdad dado cuenta, que yo ya estoy guardada toda mi vida personal para mí. ¿Pura y casa? Solamente, digamos que puedo subir cosas al Instagram de cosas que solamente quiero que la gente se entere, nada más. De ahí todo me lo guardo para mí, todas las vivencias, todas las cosas, y prefiero estar así, hermana, porque mi paz no es negociable. En todo caso, ¿no es que tú le haces el feo como otras chicas que dicen, no, yo no quiero salir embarazada? Y salen embarazadas. A mí me encantaría, sí, y será cuando Dios quiera. Ojalá se pueda, ¿no? Porque todavía estoy, digamos que todavía estoy apta para poder procrear. ¿Esta vez sí escogerías al hombre correcto? Me imagino que sí, no sé. Oye, tú cállate, ya no voy a hablar más de ese tema. No, te pregunto esto porque, bueno, se dice que Sofía ya ahora sí piensa en serio, ya está más madura, y obviamente escogería a un hombre con el cual va a pasar el resto de su vida. Claro, yo lo daré a conocer y cuando ella esté casada. O sea, mientras tanto, ¿no? No. De boca en boca, Silvana Torres. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. No quiero bañarme un martes. Tienes que bañarte, tienes que bañarte. Andas con una niñada y no te apretan los pies. Lávate esos pies. Mira que ya tienes el cuello oscuro. Bañate ya, por favor. No lo haces tú, lo hago yo, te lo juro. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Te lo juro. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Bañarme un martes. Este olorcito no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Mi fragancia es natural, le gusta a mi mujer. Eso es lo que tú quieres. Sí, quiero ayudarte. Poco a poquito, hoy yo voy a bañarte. Es entre tú y yo, donde puedas desnudarte. Oye, tranquilo. Que yo miro pa' atrapar. Oye, Joaquín, por favor. Me das asquito. Hoy tú te bañas o te juro me desquito. Por tantas veces que me has dicho suavecito. Prometo restregarte bonito. Oye, ya. Algo de asquito. Oye, ya. Me das bien cosito. Oye, ya. Púntate este hocico. Oye, ya. Lávate el potito. Oye. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Yo les dije. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. Bañarme un martes. Este olorcito no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Mi fragancia natural le gusta a mi mujer. Eso es lo que tú quieres. Dame un horita que ya se me quita. Está hambrita comiendo papa frita. Y si yo me ensucio me limpio en la ropita. Pero por la noche la dejo tendidita. Y lo uso enseguidita. Y a mí me gusta mucho ponerme pantalones sucios. No voy a decir mucho. Ya me voy al water. Brian. No quiero bañarme, no quiero bañarme. Brian, por favor, ya bañate en serio. Quiero ensuciarme un viernes y bañarme un martes. ¡Tanto tiempo, por Dios! Tienes que bañarte, tienes que bañarte. Por favor, regáleme agua de cangrejo. Andas con una niñada y un tapete a los pies. Es para este muchacho de aquí. Ay, es que no me gusta a mí. Ay, a mí. Ay, a mí. Chacu, 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 chacu. Hagunis. Haku huele aquí. Brian, no. Brian, baby. Dímelo, flow. La monarquía. Ay, Brian, por favor, ni siquiera sabes lo que es monarquía. Sí, apelado. Uy, yo ya me cansé. Yo voy a bañarte. Voy a retragarte. Ven acá, muévete. Con otro voy a dar, 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 dar. Te, te. Ay. Ay.